Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañan esta mañana. Muy agradecida por esta oportunidad de venir a encontrarme con muchas, con muchos de ustedes. Agradecida también con todos estos hombres que me acompañan aquí al frente en este presidio, con Lumberto que el día de hoy es nuestro anfitrión. Muchas gracias y bueno pues inevitablemente de camino, de trayecto para acá, llegando a saludarles y escuchando todo lo que han logrado, todo lo que han hecho de muchos años, pero particularmente hablaría de dos o tres años a la fecha, confirmo que los que estamos hoy en este frente, este frente que hemos conformado, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD, estamos en el camino correcto. Y lo digo porque ustedes lo van a entender muy bien, ustedes hoy que están conformando este G9, que ya es G11, y que muy probablemente va a seguir creciendo, podrán confirmar lo importante que es el que logremos, en adición o a pesar de nuestras diferencias, el unir esfuerzo, el unir las coincidencias, las fortalezas, para poder enfrentar de mejor manera la situación que se está viviendo en nuestro país y en el caso particular de ustedes, en lo que tiene que ver con el ámbito empresarial. Si hay alguien que lo puede entender bien, sin duda son ustedes, ustedes están sintiendo y viviendo lo positivo, los resultados de hacer sinergia, de que insisto, no obstante hacer diferentes, ponen por delante y ponen al frente precisamente sus intereses, sus coincidencias y en donde no hay ninguna duda, ningún titubeo que van a luchar y a trabajar juntos por conseguir esos objetivos. Esto me permite explicar que fue prácticamente de la misma manera que nos animamos a dar este paso para conformar esta coalición, una coalición que hoy se confirma que es exitosa, que tiene todo para ganar, no solamente estas posiciones importantes, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobierno, la mayoría de las alcaldías aquí en la Ciudad de México y por supuesto también la mayoría en las cámaras, en la Cámara de Senadores, de Diputados Federales y en lo que va a ser, lo que ya es nuestro primer Congreso aquí en la Ciudad de México. No hay duda que tenemos la fuerza para ganar muchas, la gran mayoría de estas posiciones. Lo más importante y lo que le dio vida a nuestra unidad es esta convicción de tener la capacidad de ser un proyecto transformador, un proyecto que tenga la fuerza, la capacidad de transformar de fondo verdaderamente las condiciones y la situación que prevalece en nuestro país. Si a mí me preguntan cuál es la diferencia entre un proyecto y otro, porque ustedes saben bien que para el próximo primero de julio los capitalinos tendremos en la boleta la decisión de lo que queremos para nuestra ciudad, para nuestro país, pero particularmente hablo de la ciudad, lo que queremos para ella en los próximos seis años. Sin duda la disputa está entre dos visiones. Una visión es la que yo he venido refiriendo, que sigue promoviendo las opciones del pasado como la forma de resolver los problemas del país. Esa visión del pasado no funciona. No lo digo solo por mi afecto a este proyecto nuevo, lo digo porque he tenido la oportunidad de transitar en los dos proyectos. Y el tiempo, 30 años en este país, en donde el país no solo no ha avanzado, sino que incluso hemos retrocedido, ustedes son un sector que lo siente sin duda de manera muy clara, muy contundente, el país no ha avanzado, porque hemos tratado de tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Lo dice Albert Einstein constantemente, bueno, lo afirma, lo afirmó, no es posible tener resultados diferentes o esperar resultados diferentes si hacemos siempre lo mismo. ¿Qué nos decidimos hacer los que conformamos este frente? Primero reconocer que vivimos una situación crítica en el país que le pega también a la ciudad. Una situación prácticamente de emergencia. La inseguridad, la violencia, el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes no es una situación normal. Vivir con miedo en nuestro país no es normal. Por más que nos lo quieran reforzar, por más que nos quieran convencer, no somos normales ya los mexicanos. Salir con miedo a la calle, no dejar salir a los hijos, ir por la calle, ustedes lo saben, hace años cuando íbamos por la calle y alguien se acercaba, nos deteníamos a ver qué querían, seguramente preguntaría por alguna calle, cómo llegar a algún lado, cómo tomar algún transporte, pero hoy no me quiero ni imaginar, ustedes lo saben bien, si se nos acerca alguien en la calle, ¿cuál es nuestra primera reacción? Ustedes lo saben, de inmediato las alertas, de inmediato empezamos a ver qué quieren, qué imagen tienen, qué facha tienen, para saber si nos acercamos, nos detenemos o no. No podemos vivir en un país en estas circunstancias. Eso no es normal. Esto lo reconocimos nosotros en este frente y nos decidimos a dar un paso muy importante. No fue sencillo, porque a pesar de que estamos en la arena política, bien lo decía hace un momento el presidente, mi presidente, Mauricio Otávez, lo decía con toda claridad. Muchos años de disputa, muchos años siendo partidos en completa efervescencia, disputando oposiciones y en este momento hablar de ir juntos a conseguir un objetivo, por supuesto que vino a trastocar todo el tablero político. Vino a mover las cosas porque decidimos hacer las cosas de manera diferente. No fue sencillo, muchos de ustedes lo vieron, lo vivieron, muchos hablaron de que era imposible que se juntara el agua y el aceite, pero de verdad, cuando nos preguntan cómo fue posible que partidos antagónicos que tienen posiciones diferentes, cómo fue posible que fueran juntos. Ya lo dije, la situación de emergencia que vive el país nos obliga a todos a actuar de manera diferente. Y así vimos este primer paso. No fue sencillo al interior de nuestros partidos, tampoco afuera. Hubo algunas dudas legítimas, la verdad es que las menos. Otras más, otros ataques más, pues fueron muy ubicados porque tenían claridad sobre la fuerza y el poder que asumiríamos como alternativa política a partir de conformarnos en esta coalición. Una fuerza, un poder que ustedes mismos viven el día de hoy a la hora seguramente de hacer gestión, de hacer planteamientos, de hacer demandas. Sin duda, la fuerza que hoy ustedes tienen a partir de este paso que dieron de conformarse en un frente, en un frente empresarial, sin duda les coloca en otra dimensión. Es lo mismo ahora en este frente para nosotros. Y nuestro objetivo es muy claro. Nuestro objetivo no es solo ganar elecciones. Ya nos juntamos para ganar elecciones y nos ha salido bien. Ya nos juntamos para ganar varias gobernaturas en el país. Hubo avance. Estas gobernaturas lograron poner al descubierto toda una serie de acciones de corrupción que hoy tienen en la cárcel, en procesos además penales, a varios exgobernadores en nuestro país. Se diga lo que se diga, sin esa llegada, sin estas alianzas, estas posiciones que se ponen al descubierto no se hubieran logrado. Seguramente tendríamos otras condiciones en Veracruz, en Chihuahua, en todos estos lugares, en Quintana Roo, donde se han puesto al descubierto todas estas actuaciones de corrupción. Pero ese es un primer paso, el lograr ganar esas posiciones. El objetivo de fondo es tener esa capacidad transformadora. Y esa capacidad transformadora solo nos la va a dar el tener la fuerza suficiente, tener las mayorías suficientes para poder llegar a cambiar de raíz lo que hoy le está pegando a nuestro país. Y, por supuesto, tengo claro que una prioridad, sobre todo para ustedes, tiene que ver con el tema económico, tiene que ver con la generación de empleos, tiene que ver con la seguridad, pero también es muy importante el reconocer que si hablamos de una verdadera transformación, tenemos que ir a fondo y estamos obligados a pensar en los jóvenes y a pensar en los niños. Parece, de repente, como un asunto romántico, pero es real. Ustedes lo saben bien. Muchos de ustedes son padres de familia y saben que mucho de lo que hoy estamos viviendo, esta violencia que está desbordada, en gran medida tiene que ver con ese descuido que hemos tenido generacionalmente hablando desde los gobiernos sobre nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no es popular, porque no es electoral, porque los niños no votan, porque los jóvenes, aunque tengan mayoría de edad, no siempre votan, pero para nosotros, si hablamos verdaderamente de una intención transformadora, de cambiar el rumbo del país, y, por supuesto, el impacto que esto tiene para la ciudad, tenemos que recuperar nuestros valores, tenemos que recuperar esa conducción con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Solamente así vamos a temperar los temas de violencia, de inseguridad, que hoy le están pegando a nuestro país. Esa es una parte de origen. Por supuesto que lo que tiene que ver con la capacidad de reacción también es importante. Eso sí pasa, por supuesto, por fortalecer la confianza o recuperar la confianza en nuestra policía, por equiparlos con equipamiento de primer nivel, capacitarlos, certificarlos de manera seria, de manera real, por darles las condiciones de vida que también nuestros policías requieren. Es increíble que, teniendo la fuerza de policía más grande del país, casi 89 mil policías están en nuestra ciudad, sin duda la más grande. La Marina tiene 54 mil elementos. Imagínense esta diferencia enorme que tenemos. Es increíble que no la utilicemos, que no la potenciemos como pudiéramos hacerlo para que nos dé los beneficios que esto implicaría. Y esto tiene que ver también con esa poca calidad de vida que le estamos dando a nuestros policías. Los bajos salarios, la poca dignificación que tienen nuestros policías. Yo estoy segura que a ninguno de ustedes nos gusta, como a mí tampoco, ver cómo se le falta el respeto a nuestra autoridad, a nuestros policías. A mí me ha tocado ver que les echan los coches encima, que los escupen, que los insultan. Pues, ¿quién va a poder en esas condiciones poner orden y cumplir con su función como nuestros policías? Nadie quiere eso, a nadie le conviene eso, pero esta es la realidad que hoy estamos teniendo. Hay que recuperar esa confianza, hay que redignificarlos y esa también es una tarea importante. Pasa por tecnología, inteligencia, por todos estos temas, pero insisto, de manera simultánea, la recuperación de nuestro tejido social. Las mamás, al cuidado de los hijos, esto no quiere decir que no trabajen, eso es indudable, hay necesidades importantes, pero hay que generar las condiciones para que el trabajo de las madres, el trabajo de los padres, no signifique abandono de los hijos. Es muy importante el tomar este tema como prioridad y por supuesto la recuperación de los valores de nuestros jóvenes. No podemos seguir viendo como normal cómo nuestras niñas de 14, 15 años se convierten en mamás y tenemos a niñas educando o cuidando niñas. Educando es un decir, porque es imposible que una niña de 14, 15 años pueda educar de manera adecuada a un bebé, a un recién nacido. Lo digo porque este es el fenómeno que estamos viviendo hoy y no podemos estar ajenos a eso. No podemos hacer como que no pasa nada. Las niñas de 14, 15 años no solo se embarazan por desconocimiento o alternativas de salud, de cuidado, o cómo evitar la maternidad de los temas anticonceptivos y todas estas cuestiones. Lo más delicado es que nuestras niñas hoy se están embarazando como una expectativa de vida. Ya no es como un asunto que se vea como algo anormal, algo que no está bien. Nuestras niñas no tienen otra expectativa. No están pensando en triunfar, en salir adelante, en ir a la escuela. No sueñan en ir a la universidad porque no les significa diferencia en sus familias y eso hace que su sueño para salir de sus casas sea embarazarse. Está aprobado, lo tenemos medido, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México donde tuvo oportunidad de estar colaborando, nos da datos que son verdaderamente contundentes, fuertes y que tenemos que atender. Esa es una parte medular, lo otro tiene que ver con esta parte que es una exigencia natural, legítima de la gente y que es el empleo. Purge la generación de empleo en nuestro país, en nuestra ciudad. En este país tenemos aproximadamente un millón doscientos mil jóvenes que cada año llegan como nuevos en búsqueda de empleo. El gobierno ha reconocido que solo tiene capacidad del gobierno federal de darle alternativa a cuatrocientos mil jóvenes. ¿Qué sucede con los otros ochocientos mil jóvenes que se quedan sin opción? Los conocemos como ninis, no estudian, no trabajan, pero ustedes saben que son presas fáciles de la delincuencia. Son los que caen en próximos meses después de que no tienen el empleo, dejan la escuela, ellos se hacen presa de las adicciones también y eso es lo que explica este crecimiento desbordado que tenemos también en el tema de las adicciones. Es un asunto que hay que resolver, hay que fomentar el tema del empleo y tenemos que fortalecer el mercado interno, el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Pongo un ejemplo de cómo nos pega esta falta de apoyo para crear o fortalecer el mercado interno. México, ustedes lo saben bien, es uno de los principales exportadores, más bien es el exportador número uno en el mundo en pantallas planas y el 85% de lo que conforma una pantalla plana México lo exporta. Es un contrasentido, ¿cómo puedo ser el primer exportador de pantallas y todo lo que conforma las pantallas planas lo estoy trayendo de otros lados? Cuando aquí tengo capacidad, tengo recursos humanos, tengo gente, tengo empresarios que le apuestan a la empresa mexicana, tengo una serie de planteamientos que no han permitido, no nos han permitido, no hemos podido pues el coordinar todos estos esfuerzos para potenciar el crecimiento de nuestro mercado interno. Es poco el tiempo de esta primera intervención, yo solamente quisiera compartir con ustedes porque habrá oportunidad de entrar en detalles. Yo tengo muchos años de trabajo en esta ciudad, en cada evento al que yo tengo oportunidad de llegar, quiero decirles que prácticamente en ninguno llego como nuevo, en ninguno llego a hablar por primera vez, les podría hablar de todos los temas que me digan, empresarios, trabajadores, sindicatos, chavos, banda, adicciones, prostitución, iglesia, todos los temas que me digan, animales, toros, todos los conocemos porque tengo muchos años trabajando en esta ciudad, la conozco, he sido parte del avance de esta ciudad, la he padecido también como muchos de ustedes, soy capitalina, aquí nací, conozco qué le duele a la gente de esta ciudad y tengo claro qué es lo que tenemos que hacer para sacar adelante a la gente de nuestra ciudad. Ustedes van a coincidir conmigo, yo estoy convencida y es mi objetivo, hacer de la Ciudad de México, una de las cinco grandes ciudades referentes mundiales en nuestro planeta, tenemos todo para hacerlo, ustedes lo saben bien, gastronomía, hotelería, cultura, servicios, todo lo que se requiere para que nuestra ciudad sea una de las cinco ciudades como referente turístico obligado a conocer, igual que Madrid, igual que Nueva York, igual que todas estas grandes ciudades, México tiene todo para hacerlo, este es mi propósito, para eso necesitamos trabajar de manera coordinada, todo esto lo tenemos detallado en un programa que desde hace ocho años, que además les quiero decir, mi interés por sacar adelante la ciudad pues no surge a partir de una candidatura, a mí no me mandaron a ser candidata, yo no surgí de una tómbola, yo estoy aquí porque he trabajado desde hace muchos años, porque he construido esta alternativa, porque sé que desde la jefatura del gobierno podemos ayudar de mejor manera a sacar adelante esta ciudad, hay un estudio serio, hay una propuesta seria que le pedimos hace ocho años al PUE, Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, un programa que se dedica con los mejores a nivel internacional a estudiar las grandes ciudades del mundo, ahí está el proyecto de desarrollo económico y social de la ciudad, lo vamos a complementar, ya está este programa hecho, lo están actualizando en este momento también otra vez en la UNAM y qué paso sigue y a qué los invito, lo que sigue en ese programa es discutirlo con las diferentes cámaras en la ciudad, quiero, necesito oír a los empresarios, a los trabajadores, a los arquitectos, al Colegio de Ingenieros, a todos estos opinando sobre todos estos temas que se proponen en ese plan, en ese programa y siguiente paso, socializar, es muy importante escuchar a todos estos casi dos mil comités ciudadanos, los vecinos, es un comité, es un trabajo al que le dimos vida desde hace varios años, Mauricio Tal estaba con nosotros en la asamblea cuando revivimos los comités ciudadanos, no es casualidad, los comités ciudadanos para nosotros, para mí, tienen un objetivo, es la voz directa de los vecinos que nos deben de decir, que deben de ayudarnos a sacar adelante todos los planteamientos que hacemos de uso de suelo, de la regulación de una serie de temas, de servicios aquí en la ciudad, es muy importante que lo hagamos con esos niveles, gobierno, cámaras empresariales, los especializados en diferentes temas y por supuesto con los ciudadanos, estoy convencida que esa es la forma en la que vamos a poder lograr con éxito todos hacer un mismo frente, el frente que hoy estamos proponiendo es un frente de todos para sacar adelante a la ciudad y sin duda ustedes empresarios, gente que apuesta a sus patrimonios, que apuesta su vida, que apuesta a su futuro para sacar adelante sus empresas y con el impacto, el beneficio que esto tiene en nuestra ciudad, ustedes entienden bien el nivel de importancia que tiene el que vayamos juntos a hacer este frente por la ciudad. Muchas gracias, estoy a sus órdenes y de nuevo a cuenta un gusto de encontrarme con todas y con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.